Invitamos a Luis Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Cordial saludo, les doy la bienvenida a la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Iniciamos un nuevo mes y yo les traigo más oferta y más programación artística y cultural. Tome nota y ponga atención de lo que viene a continuación. Corregimiento de la Danta el 6 de abril a las 10 de la mañana en el Kiosco Comunal. Le recuerdo a toda la comunidad sonsoneña que del 4 al 9 de abril tendremos la sexta versión del Festival de Cine Sonsoneño. Proyecciones, oferta académica y artística. Consulta toda la programación en las páginas de Cultura Sonson en Facebook e Instagram. Desde el año 2012 a la fecha, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han venido desarrollando la convocatoria CREA Digital con el objetivo de formar procesos de desarrollo y producción de contenidos digitales desde las micro, pequeñas y medianas empresas del sector de la industria digital, creativa y cultural. Consulta todos los términos de la convocatoria de este año en convocatorias.minicultura.gob.co slash creadigital Tienes plazo para postular tu proyecto hasta el 8 de abril. Esto fue todo por hoy en nuestra Agenda Cultural. Yo me despido, pero no se muevan y continúen pegados de Sonson TV Noticias después de este corte comercial. Chao, chao.